Mariel Ruiz, de 24 años, dio a luz a su tercer hijo en una banca aledaña al Centro de Salud Sarcobamba, en Cochabamba. El Servicio Departamental de Salud ya inició una auditoría médica al establecimiento de salud. El informe indica que la paciente ha sido atendida. El informe indica que sí se ha atendido, se ha valorado a la paciente. Creo que les había indicado que tiene una dilatación de 6, o tenía ingreso con una dilatación de 6, y que la paciente debía haber sido referida. Entonces, ahí es donde ha habido la falencia, porque debería haber sido referida en una ambulancia. El conductor debería estar atento a esa emergencia, o sea, todos deberían estar atentos. Informes preliminares dan cuenta que el Centro de Salud presenta falencias de insumos, medicamentos y recursos humanos. Sobre este último aspecto, el alcalde de Cochabamba, en reiteradas oportunidades, señaló que la dotación de ítems es competencia del nivel central. Es el problema de ítems. El Hospital Sarcobamba, por ejemplo, es un hospital que tiene la capacidad para atender 24 horas. Está totalmente equipado, pero vuelvo a lo básico. El hospital necesita de médicos, y ahorita la cantidad de médicos que tiene es solo para 12 horas. Y por eso nosotros le insistimos tanto al ministerio, porque la alcaldía está invirtiendo millones de bolivianos en construir los hospitales. Invertimos millones en equiparlos con los últimos equipos, equipos europeos, equipos americanos, pero lamentablemente pues no tenemos médicos. Mire cómo este hospital de Sarcobamba, que es un maternológico hermoso. Sin embargo, tanto concejales municipales como el mismo CEDES han señalado que por normativa las alcaldías también tienen la potestad de otorgar ítems. Por la parte de las competencias concurrentes, también sabemos que el recurso humano no solo lo da a nivel central a través de la gobernación o a través del CEDES, sino que también pueden otorgar los municipios. La ley 475, una ley nacional de seguro integral de salud, los artículos 11, 12 y 13, facultan a todos los alcaldes a hacer contrataciones de personal médico. La alcaldía de Cochabamba destinó para el 2018 apenas 150 millones de bolivianos para el área de salud. Y de esos 150 millones, es decir, la mitad del sueldo salario, de esos 150 millones, 76 millones es para pagar a clínicas privadas y al hospital Viedma por servicios que se prestan de segundo nivel de atención. Es decir, que con ese dinero podrían hacer funcionar los hospitales de segundo nivel que tiene la alcaldía de Cochabamba cerrados con candado y con cadena hace más de dos años y podría funcionar y nosotros podríamos hacer esas prestaciones médicas. Gracias. 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 Gracias.